¡Ahí va Uruguay y el cabezazo está! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Uruguayo Matías Olivera, el centro que vino desde la derecha, ganó un hombre de Uruguayo, remote Turner, y apareció Matías Olivera llevándose por delante la pelota. Habrá que ver si la protesta de los jugadores norteamericanos da algún efecto porque lo han rodeado al árbitro, y el árbitro espera pacientemente por el VAR para determinar en definitiva si hay algo que decir. El cabezazo de Araujo, el arquero, que da remote, y la aparición de Olivera llevándose por delante la pelota para empujarla al arco de Estados Unidos. Si el VAR no dice nada, Uruguay estará ganando 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Había mejorado en el segundo tiempo, había sido más que el rival, claramente, por primera vez en la noche, el equipo uruguayo, y encuentra este gol de una pelota quieta en la que el rival reclama offside. Yo creo que es muy fina y que puede llegar a serlo, habrá que esperar al VAR, pero en cualquier caso es muy ajustada. Y mientras los estadounidenses festejaban el gol de Bolivia, ahora se cutin los eggs, la verdad, los Yankees festeja Matías Olivera, se llena la boca de gol, y si el VAR así lo permite y así lo quiere, Uruguay se va a poner en ventaja. Y ahora viendo de nuevo la repetición, me parece que seguramente, lamentablemente, va a ser anulado el gol de Matías Olivera, que sería su primer gol en esta Copa América, y su segundo con la selección, igualmente es bastante fina, vamos a esperar, pero me da la sensación cuando se da el primer cabezazo, que estaba medio pasito adelantado, Olivera. Sí, para mí es offside, cuando cabecea el abujo, tiene la rodilla, te diría prácticamente, por delante del resto. De acuerdo.